... ...y tiene que ver con lo que dije antes. Hay que medir cómo se desarrollan las regiones. Y hay que darles todas las facilidades para que ese desarrollo pueda ocurrir. Y yo creo que lo que ha pasado es precisamente aprimado la otra visión, que es hacer el cálculo de ver qué representa la vitivinicultura en el PBI y decir, bueno, no representa tanto, no nos ocupemos. Sin advertir que hay regiones, San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Salta, donde la producción vitivinícola es muy importante. Cuando yo hablo de federalizar la economía, hablo de estas cosas. Hablo de que en Buenos Aires dejen de mirar el interior como miran una planilla Excel y que entiendan que detrás de cada dato hay gente que vive de ese dato. Vengo de una bodega, una bodega centenaria de acá, y veo lo que cuesta, veo lo que le significa a los bodegueros la producción. Y veo el maltrato que el Estado Nacional tiene para con ellos, porque no los atienden simplemente por esto. Y seguramente no los atienden porque en la torta del PBI la vitivinicultura es una línea apenas. Respecto a la coparticipación, yo creo que hay que revisarla. Pero también quiero ser franco, ahí hay un problema, que es que la ley de coparticipación es una ley asociativa. Eso quiere decir, para cambiar un renglón de la coparticipación necesitamos que todos estén de acuerdo. Y eso es difícil. Y este es el problema de la ley, por el cual nunca se pudo cambiar la ley de coparticipación. Yo lo intenté siendo el jefe de gabinete, lo intenté, y no pude, y no pude. Porque con una provincia que se oponga, eso queda frustrado. Ahora, como yo les estoy proponiendo a los gobernadores sentarnos y juntos ver cómo resolver este tema, es uno de los temas que vamos a tener que abordar entre todos. Lo que necesitamos para toda la industria, además de nuevo de tener políticas macroeconómicas que nos ayuden, por supuesto que necesitamos la infraestructura y la logística adecuada. Sabemos que es muy caro nosotros transportar en camiones nuestra producción a los centros urbanos o incluso la exportación, que cada vez se nos hace más difícil ser competitivos. Pero también trabajar sobre la estructura de costo de nuestro campo. Con la subida del dólar, nosotros sabemos que los agroquímicos han subido considerablemente. Esa es la frase que dicen los productores. Enterramos dólares y cosechamos pesos. Y por supuesto que la cuenta nunca da. El tema de la tarifa eléctrica es un tema muy importante por el tema del riego, sobre todo si el riego es atrás del pozo.